¡Suscríbete al canal! Al solecito, te conocemos, vas de estrellas, pero tú eres un maldito Yo me emborracho con los groupies y hago temasos, que te dan mucho coraje Maldito, pa, pa, para, que eres una jara No conoces la tana, pero vas de gas rico No piso en la uni, ni aunque regalen pastelitos Tú te haces rapero, vas cambiando con moditos ¡Wow! Soccer, All In Records, Málaga Esto es Málaga y hace calor, por ley Yo, escúchame En mi barrio no hay dientes de oro y dientes negros Ando con mis tropas, chulos, mandesitos Y tu grupo de raperos es de dos H No me guerreo, rapper, yo no pierdo el tiempo Hermano Román, bendicen el templo Van diciendo que si mata y que si quepo Yo no tengo los billetes, por eso no los enseño Y si los tuviera, tampoco lo haría No los guardaría, los gastaría, mala chota mía Con el roto en los huevos, saludar policía ¿Y qué le digo? ¡Bulería, bulería! ¡Buleía, bulería! Gracias.